Un fusil de asalto que parece de juguete, con unas ópticas con menos precisión que un yihadista apuntando. Una pieza de plástico inservible que te dispara aceite de humo a la cara. Sí, sé que suena extraño, pero es lo que dicen en algunos foros chinos, no lo sé, luego lo veremos. Un arma formidable que era tan buena que reemplazó a los Kalashnikov chinos, que superó las durísimas pruebas de estrés del río Amarillo y del Tíbet. Un arma muy innovadora que conquistó la independencia china en materia de diseño de armas ligeras y dotó al ejército popular de liberación de un fusil autóctono. Y es que no hay historia más polémica que la de este fusil, o mejor dicho, la de esta familia de armas, la QVZ-95. Así que en este vídeo vamos a conocer sus detalles, que son las pruebas de estrés del río Amarillo y del Tíbet. Es bueno el nuevo calibre de 5,8 milímetros para esta arma. ¿Cuáles eran todos los problemas que tuvo la misma? Y sobre todo, ¿por qué el concepto no tiene nada que ver ni con el Kalashnikov ni con el M16? Es otro mundo. ¿Y cuál es la filosofía de su diseño? ¿Qué pretendían los chinos? ¿Y cómo intentaron lograrlo? Todo eso lo vamos a analizar en este vídeo. Así que bienvenidos al conocimiento de las familias de armas ligeras de China. Tema apasionante. Así que, como siempre, yo soy Yago Rodríguez. Bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Año 1957. Un joven desconocido llamado Duo Jingxian se gradúa con honores de la primera promoción de diseño de armas automáticas en China. Todo un hito para un país que desde el siglo XVIII había dependido de las armas de fuego importadas de Europa. De hecho, en 1958, Duo tuvo en sus manos su primer flamante fusil AK-47 soviético, un arma que llegaría a conocer como la palma de su mano. Aquel joven no sospechaba que 20 años después llegaría a dirigir la Sociedad de Ingeniería de Materiales de China, donde invitó a los dos mayores diseñadores de armas de todos los tiempos. De un lado, Eugen Stoner, creador del sofisticado M-16, construido a base de aluminio aeronáutico. Y de otro lado, Mikhail Karasnikov, padre de la famosa saga que lleva su propio nombre. Y en el año 1991, ante el desastre del material soviético en ese conflicto, se decide poner a Duo Jingxian a la cabeza del equipo de diseño de armas ligeras del Ejército Popular de Liberación. Pero, antes de seguir, vamos a rebobinar otra vez en el tiempo. Sí, es cierto, los chinos ya tenían su familia de armas copiada bajo licencia del AK-47. Efectivamente, la copia china de esta arma, conocida como tipo 56, la usaron los chinos por primera vez en la guerra contra India en el 62, lo que, por cierto, les dio mucha ventaja sobre la infantería india en el combate de alta montaña. Claro, pensad que un pelotón indio armado con fusiles de cerrojo, como los de la Segunda Guerra Mundial, tipo Lee Enfield, podía tener una tasa de disparos de 180 por minuto, en el mejor de los casos, con fusileros muy bien adiestrados. En el caso de un pelotón chino armado con un tipo 56, con un AK, podían llegar a disparar 780 cartuchos por minuto. Es un ejemplo para hacer ver que la potencia de fuego que proveyeron estos fusiles de asalto fueron claves en esa guerra porque otorgaron a la infantería china una gran ventaja sobre sus adversarios indios. Además, el despliegue del M16 en Vietnam, con su llamativo cartucho de alta velocidad y pequeño tamaño de calibre 5.56, llamó la atención de los chinos por sus prestaciones, aunque por poco tiempo. En esa misma época, Mao Zedong relanzó la revolución cultural, mandó a los diseñadores de armas a comunas agrícolas, a ellos y a medio país, y machacó por una década a toda la industria incipiente de China en materia de armas ligeras. Y, por cierto, entre sus víctimas estuvo el pobre Duo Jingxian, que solo pudo reincorporarse a su trabajo en 1980, cuando fue rehabilitado tras la muerte de Mao. El asunto es que, observando el calibre desplegado por los estadounidenses en la guerra de Vietnam, la Comisión Militar Central en el año 1970 mantiene más de 6 reuniones para diseñar un nuevo calibre. Un nuevo calibre que imite al 5.56 estadounidense. La misión recaería sobre el Departamento de Armamento y Logística General en marzo del 71. Por cierto, si tenéis la curiosidad, supone pasar de un cartucho como este, que es muy parecido a lo que podía disparar un Kalashnikov, a un cartucho como este, el 5.56 estadounidense. Mucho más ligero, mucho más barato, con mejores prestaciones en muchos sentidos, aunque algunas desventajas, por supuesto. En 1986, los tests del ejército demostraron que la precisión del disparo y el poder de penetración de la bala pesada de 5,8 milímetros eran comparables a la bala ordinaria que usaban los viejos Kalashnikovs en el cartucho tipo 53, que además era más grande y más caro. Decir que una bala pesada puede sonar un poco bobo, pero pensad que cuando en el núcleo de una bala pasamos a unos gramos más, porcentualmente es mucho, y lo cierto es que la bala pesada es la diseñada para ametralladoras y fusiles de francotirador que emplea la saga QVZ y similares, de tal manera que es una munición un poco mejor que la 5,8 milímetros ordinaria. En todo caso, tiene más alcance, más precisión y sobre todo, con un tamaño más pequeño, tiene prestaciones equivalentes a las de un cartucho mucho más grande. Además, recordad que los blindajes corporales no hacían más que mejorar en Rusia y Estados Unidos, así que China necesitaba un proyectil más rápido y con más capacidad de perforación, de ahí que la munición de 5,8 milímetros fuera la respuesta que deseaban los mandarines. Eso sí, había un problema, el nuevo calibre chino necesitaba un nuevo fusil, porque el Kalashnikov no estaba preparado para el mismo. Y la verdad es que las dos características principales establecidas por el Ejército Popular de Liberación, los dos requisitos fundamentales, es que el fusil sea para tropas mecanizadas, es decir, para tropas que van a ir dentro de un blindado con poco espacio, y que vaya a valer para el combate nocturno. De ahí en parte que sea bullpup, ese diseño tan compacto que tiene, lo que busca es que si tú estás en combate nocturno, donde muchas veces no ves bien, hay mucho ramaje, se te puede enganchar el fusil, este vaya muy pegado a ti. De ahí que tenga el cargador atrás y tenga ese diseño bullpup, como decíamos. Así que, como os digo, para alcanzar esos objetivos, los chinos optaron por un diseño de tipo bullpup. ¿Qué significa técnicamente esto? En un arma normal, lo que encontraríamos sería la culata, que es donde te apoyas, luego el cajón de mecanismos, y luego el resto del cañón, por así decirlo. En cambio, en un arma bullpup la idea es, bueno, ¿por qué no integrar el cajón de mecanismos dentro de la culata, y así me ahorro toda la longitud de uno de esos elementos, y logro un arma mucho más compacta, con un cañón del mismo tamaño, por tanto, con la misma potencia? Pero el caso es que los chinos no solo querían un fusil, querían toda una modernización industrial. Querían que el fusil fuera la excusa, la cabeza tractora para desarrollar una industria capaz de trabajar aleaciones de aluminio para los componentes, o plásticos ultra resistentes para aligerar el arma, y todo ello en un arma robusta. Es decir, que en parte era un proyecto para mejorar la capacidad de diseño y fabricación de materiales dentro de China. Así que lo que hizo el Estado chino es organizar siete unidades para la licitación, siete unidades, sectores, departamentos que competían y hasta cierto punto colaboraban entre sí, y que fueron sometidos a dos exámenes principales por parte de los funcionarios, descartando y eligiendo a los distintos elementos diseñados a su vez por los equipos. Los funcionarios chinos afirman que este sistema permitió que, y cito textualmente, la evaluación ha movilizado el entusiasmo y los conocimientos de todas las unidades y el personal de investigación científica, ha logrado avances sustanciales en la innovación estructural y la aplicación de nuevos materiales y nuevos procesos, sentando las bases para el diseño óptimo de la familia de armas. Y al mando de todo esto, estaba el bueno de Duo, a quien se encargó dirigir la creación del arma. Lo primero que hizo nuestro protagonista, Duo Jingxian, es reunirse con todo el equipo, y establecer una serie de líneas maestras férreas. Y dentro de esas líneas maestras, la línea maestra por Anton O'Massi era la siguiente, optimizar el funcionamiento y el diseño mecánico del arma. Así, para optimizar la estructura mecánica, se hicieron experimentos, en lo que ellos llaman capa por capa, con más de 70 planos distintos. De tal manera que, poco a poco, sobre cada experimento, sobre cada una de las piezas, se iba probando y se iba descartando y aceptando lo que funcionara, lo que se considerara mejor, más óptimo. De esa manera, se iba obteniendo una estructura mecánica muy eficiente. A todo esto, el equipo de diseñadores lo llamaba, y cito textualmente, proceso de optimización integral, selección y convergencia, capa por capa. ¿Pero qué significa esto realmente? Básicamente, es un meticuloso proceso de ingeniería en el que a partir del núcleo del arma, cañón y cajón de mecanismos, estos se iban probando y rediseñando hasta tener un arma sumamente eficiente desde el punto de vista mecánico. Un arma que funcionara con suavidad y bajo peso. Pero, ¿por qué optó Duo por pulir la línea de diseño mecánica en lugar de hacer pruebas de campo, por ejemplo? Pues él mismo lo explicó. ¡Atentos! Él usaba una fábula, una analogía más bien. En este caso, la de un equipo de natación de China que había obtenido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y que para celebrarlo, cogió a su entrenador y lo arrojó a la piscina. Cuando se quisieron dar cuenta, aquel entrenador no sabía nadar. Esa es la analogía. Duo Jinxian era ese entrenador de natación victorioso que no sabía nadar. Es decir, tanto Eugen Stoner como Mikhail Kalashnikov habían sido soldados con mucha experiencia en combate. El americano, de hecho, había priorizado la precisión sobre la fiabilidad en su AR-15, mientras que el ruso había priorizado la fiabilidad del AK-47 sobre su precisión. Sin embargo, ambos fusiles eran el fruto de militares experimentados que conocían las necesidades del campo de batalla. En cambio, Duo Jinxian no era más que un ingeniero sin ninguna experiencia de combate, aunque sí con experiencia en el diseño de armas ligeras. Así que, él optó por centrarse en lo que mejor conocía, la ingeniería mecánica, optimizar la estructura mecánica, obtener un arma desde el punto de vista de la mecánica, muy eficiente, muy compacta, incluso, pese a todo ello, relativamente barata. Ese era el objetivo, diseñar algo desde el punto de vista de la transferencia de energía entre materiales, la ingeniería mecánica más pura, que estuviera muy bien pensada. Era un arma en ese sentido más teórica. Un fusil diseñado fuera del campo de batalla y alejado del soldado medio. ¿Pero funcionaría la familia QVZ? ¿La admitiría el ejército? Dos pruebas de fuego le esperaban al QVZ-95. Uno es el test del río amarillo. Es un test al que se someten todas las armas ligeras que van a pasar por el ejército popular de liberación y consiste en que ese río, que tiene ese nombre río amarillo precisamente porque sus aguas llevan toda una serie de residuos y de elementos que le dan esa coloración, pues se sumerge el arma en ese río amarillo. Y el test del río del barro y polvo consiste en arrojar polvo y barro sobre la recámara, sobre el cajón de mecanismos, sobre los distintos elementos del fusil y comprobar si a continuación es capaz de funcionar. ¿Y superaría esta arma tan teórica aquellos tests? Pues a las 12 de la noche del 1 de julio de 1995 las tropas chinas entraban en Hong Kong tras la retirada de las autoridades británicas. Y aquel mismo día los soldados, ataviados con sus mejores galas, portaban sus flamantes nuevos fusiles Made in China. El QVZ-95 de Duo había triunfado. ¿Había triunfado realmente? Sí, había entrado en servicio en grandes cantidades y sí es un arma que ha prestado servicio hasta el día de hoy. Sin embargo, tenía bastantes problemas, igual que su munición, por cierto. Pero todo eso lo vamos a ver junto al resto de la familia de armas QVZ y a la evolución del QVZ-95 el QVZ-95-1 en próximos episodios. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. Estad atentos a esta serie sobre el QVZ-95 que es un arma apasionante, muy interesante y quedaros con esa idea. No es un fusil hecho para ser muy preciso como el AR-15 ni está hecho para ser muy fliable como el AK-47. Está hecho por una persona que no tenía experiencia militar y que era un ingeniero. Por tanto, el arma es muy eficiente desde ese punto de vista. Pero en el siguiente episodio veremos los problemas y carencias en su construcción fruto de los problemas de la industria del arma ligera de China, los retos de mejora del arma y los problemas que tenía de una línea de puntería alta, de los problemas de fiabilidad, los problemas con los tipos de munición, los problemas en la calidad de las pólvoras de los cartuchos chinos y muchos otros temas. Pero como os digo, estad atentos y como siempre, muchísimas gracias a todos como no puede ser de otra manera por estar ahí. Espero que os haya gustado este vídeo en el que encontraréis información no disponible en ningún otro lugar, diría yo, ni en español ni en inglés ahora mismo. Y por lo demás, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por apoyar al canal y si queréis uniros a Patreon, adquirir mi libro, aquí lo tenéis, por un pedazo de tierra o simple y llanamente apoyarme en The Political Room, pues os invito a hacerlo en todos los enlaces que os dejaré abajo. Muchas gracias por vuestra paciencia y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!